Increíble, simpática, talentosa, tremenda actriz, increíble cantante, visita internacional, se presenta con Boomerang, Lali Espósito. Lali Espósito. Digo que está bien, dices que está mal, todo en mi camino buscarás quebrar tu inseguridad, dice la verdad, no tengo que ser lo que quieren ver. Pero en mis acciones está la respuesta, y eso te molesta, porque todo de mí hace quebrar tu conciencia, todo de ti me hizo perder la inocencia. Dispárame, no dudes más, esta vez conmigo no podrás, ya ni recuerdo qué piensas, hoy se alimenta tu ausencia. Dispárame, no dudes más, sé que esta vez conmigo no podrás, girando en el aire está tu vida dando vueltas. Basta de hablar y de hablar, déjame sentir y lastimar, si todo vuelve como un Boomerang. Me haces reír y llorar, hablas de mí para escapar, y todo vuelve como un Boomerang. Dentro de la guerra puedes descubrir, tu bandera blanca se pintó de gris. Y eso duele más, ver la realidad, disparándome me podrás herir, pero no te sentirás mejor con eso, siempre estoy de regreso. Porque todo de mí hace quebrar tu conciencia, todo de ti me hizo perder la inocencia. Dispárame, no dudes más, esta vez conmigo no podrás, ya no recuerdo qué piensas, hoy se alimenta tu ausencia. Dispárame, no dudes más, sé que esta vez conmigo no podrás, no podrás, girando en el aire está tu vida dando vueltas. Basta de hablar y de hablar, deja de mentir y lastimar, si todo vuelve como un Boomerang. Me haces reír y llorar, hablas de mí para escapar, y todo vuelve como un Boomerang. Se quebró el sonido de tu voz, vas peleando contra el viento, ya no pierdas el tiempo. Basta de hablar y de hablar, deja de mentir y lastimar, si todo vuelve como un Boomerang. Me haces reír y llorar, hablas de mí para escapar, y todo vuelve como un Boomerang. Todo de mí hace quebrar tu conciencia, todo de ti me hizo perder la inocencia. Dispárame, no dudes más, esta vez conmigo no podrás, ya no recuerdo qué piensas, hoy se alimenta tu ausencia. Dispárame, si todo vuelve como un Boomerang. ¡Bravo! ¡Buenísimo! ¡Gracias, Lali!